Ya sabéis que cuidar el cabello es fundamental, pero hay veces que con esto no solo es suficiente. Hay problemas como la caspa, la grasa, la caída excesiva o la falta de volumen que requieren ponerse en manos de profesionales. En los centros capilares Esvenson vas a encontrar las últimas tecnologías de análisis capilar y además ahora te ofrecen un examen del cabello totalmente gratuito para analizar su estado. Así sus especialistas te pueden recomendar el tratamiento que más se adapta a tu caso. Así que ya sabes, si pierdes demasiado pelo al peinarte, notas que el cabello es cada vez más débil, sientes malestar o picor en el cuero cabelludo, es el momento de acudir a Esvenson. Llama ya al 900 100 616 y solicita una cita, tendrás una consulta y dos sesiones de tratamiento gratis y sin compromiso. Recuerda, 900 100 616, los especialistas Esvenson te pueden ayudar. Voy con Nacho, debe estar a punto, Ana Julia, ya saben, la autora confesa del crimen del pequeño Gabriel, de declarar, Nacho. Susana, estamos justo en las afueras del juzgado donde en unos minutos tiene que prestar declaración Ana Julia y aquí se ha concentrado un grupo de personas, como oyes, gritando justicia para Gabriel, asesina, cadena perpetua. Fijaos. ¡Cadena perpetua! ¡Cadena perpetua! ¡Cadena perpetua! ¡Cadena perpetua! ¡Cadena perpetua! ¡Cadena perpetua! No me parece que está ya declarando Ana Julia, pero fíjense que esto ilustra muy bien el debate que estamos manteniendo. No estamos hablando de la cadena perpetua, estamos hablando de una condena revisable. En cualquier caso, me pedía la palabra Elisa Beni porque nos habíamos quedado a medias y ella decía No se entiende que el Tribunal Constitucional tarde tanto tiempo en decidir si es constitucional o no. Sí, porque a este paso llegará antes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no se produzca alguna condena que ya vemos que a Reino Unido se la hizo quitar y a Suiza está a punto de hacersela revisar. Pero yo no iba a esto y por terminar el debate. Vamos a ver, esto son medidas antiguas. Es decir, la humanidad, la sociedad ya viene de sociedades en las que había cadena perpetua, sin revisar incluso, en las que había pena de muerte. Ya venimos de eso y eso no soluciona nada. Entonces, la pregunta es ¿por qué en el siglo XXI, ante la necesidad de protegernos, que efectivamente hay una necesidad de protegernos, no acudimos a nuevas posibilidades que pueden ofrecernos esa protección sin conculcar derechos fundamentales y sin volver hacia atrás? Por ejemplo, tenemos las libertades vigiladas telemáticas, tenemos los tratamientos médicos obligatorios que los aprobó el PP en el 2010, los aprobó su introducción y nunca se han utilizado. Tenemos una serie de cuestiones que no serían volver al siglo XVIII, sino que serían avanzar. Y luego, por último, y respecto a la cantidad de gente que lo apoya, yo entiendo la emoción, porque evidentemente esto supone una conmoción para una sociedad como en España, en la que hay relativamente pocos crímenes. Entonces, esto es conmocionante y lo entiendo. Pero la gente apoya la prisión permanente porque se le están dando también datos falsos. Por ejemplo, que se sale enseguida con el tercer grado, que hay privilegios o que hay beneficios penitenciarios que se suprimieron hace muchísimo tiempo. Es decir, que se dan unas notas para que la gente opine sobre esto que no son ciertas. Vamos a hacer una cosa, Bárbara. Te doy la palabra a ti y a Juan Carlos Kerr para que os respondan. Os pido que no os eternicéis en este debate que hay muchos más que tenemos que hablar en los próximos minutos. Acabamos de ver al pueblo pidiendo cadena perpetua. Aquí estamos hablando de prisión permanente revisable. Pero ¿hasta qué punto la prisión permanente revisable se convierte en una cadena perpetua? Porque estamos hablando de que hay una revisión a los 22 años. Ojo, 22 años. Tenemos penas ahora mismo que llegan hasta los 40. Cumplimiento íntegro de las penas a los 40. Estamos hablando de revisiones de 22 años. Bien, cuando llegue a ese momento una revisión máxima de 22 años, ¿quién es el que objetiviza la reinserción del penado? Un equipo técnico que puede ser absolutamente arbitrario. Bien, la política criminal no tiene... O equivocarse, claro. Porque a un ser humano no he hablado en todo el debate y me gustaría acabar. La política criminal no la tienen que hacer estos ciudadanos indignados. Obviamente todos estamos indignados con el crimen de Gabriel y con el crimen de Diana y con otros muchos crímenes que ha habido en España. Estamos indignados. Pero esta población no está habilitada para meterse en política criminal. La política criminal lo hacen los expertos en base a criterios técnicos. Y te voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. Si yo voy con mi coche por una autopista y la autopista está mal hecha y desgraciadamente se mata mi hijo en esa autopista, yo no me meto a contarle al Ministerio de Fomento cómo tiene que hacer las autopistas, porque no tengo ni nada más puñetera idea. Seré víctima, me habrán destrozado la vida, pero no estoy habilitada a decirle a Fomento cómo tiene que hacer las autopistas. Perfecto. Bueno, pues ahora dejemos cualquier respuesta, Juan Carlos, por alusiones y dejamos aquí el debate. Insisto, porque nos tenemos que ir en directo a Catoira para hablar de Chile. Por alusiones, refería usted de sociedades antiguas. Mire, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido... Reino Unido se lo ha hecho cambiar. No me interrumpa, por favor. No, pero es que da datos que no son verdaderos. No me interrumpa. No me interrumpa. Bueno, no le interrumpo, pero está dando datos que no son así. Las sociedades más avanzadas de Europa tienen este tipo de pena avalada por el Tribunal de Derechos Humanos. Incierto, a Reino Unido se lo ha hecho cambiar. Y no desde ayer. A Bulgaria se lo ha hecho cambiar. Permítame. A Sita se lo va a hacer cambiar. Sí, a todos los que usted determine. No, hija, a los que me he estudiado. Permítame que siga. Pero no de datos. Por alusiones. No de datos. Sociedades antiguas. Mire, ya le acabo de decir lo que ocurre en nuestro derecho comparado. Mire. Bueno, lo que usted dice que ocurre. Lo que usted dice que ocurre. Porque no ocurre eso. Es que no lo dice. Le puedo enseñar la normativa. En cualquier caso, mire, el debate... Escuchadme. Sí, porque... Escuche. Serenidad, por favor. Sí, pero serenidad para decir cosas que son ciertas. Serenidad. Sociedades antiguas, le acabo de decir, la existencia de este tipo de penas en nuestro derecho comparado, en sociedades que nos llevan 100 años de democracia. Segunda cuestión. Estados Unidos tiene pena de muerte. El debate... No sé por qué no vamos ahí. Ya. No me interrumpa. Segunda cuestión. Yo no estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Yo no estoy de acuerdo con el sistema penal americano. Yo estoy de acuerdo con el derecho y los derechos de los detenidos. Y no me va a enseñar usted a mí lo que deben de ser la objetivación de un derecho de detenido, pero sí voy a reivindicar la reivindicación y la protección de las personas más vulnerables. Mire, la protección... ¿Cómo gana en protección? Me permite un segundo. ¿Cómo gana en protección? Me permite. Si yo estoy de acuerdo con la protección, ¿pero cómo gana en protección? Si usted me lo permite, yo se lo explico. ¿De acuerdo? Espíjeme cómo gana en protección. Mire, el debate técnico es tan técnico como que para que nadie opine, a excepción del Tribunal Constitucional, que es el único competente. Punto. Se acabó el debate en ese sentido. No, no, no. Tribunal Constitucional. Opinan los juristas. Para hacer la política criminal de un país y las leyes opinan las comisiones de juristas. Permítame. Claro, mire. Esta norma, esta norma. Esta norma, señorita, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Señorita, con el máximo respeto, sin interrupciones, porque yo me tengo que ir, y por favor, desde la información. La prisión permanente, revisable, 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 no es una cadena perpetua. Se lo vuelvo a insistir. Primero, está informada, lo deberá de decir el Tribunal Constitucional, en segundo lugar. No lo va a decir usted, lo va a decir el Tribunal Constitucional. Ni usted, ni el PSOE, ni el Podemos. El Tribunal Constitucional, único. Por eso le digo que el Tribunal Constitucional, le digo que esta normativa está informada por Por el Consejo de Estado, por el Consejo del Poder Judicial y por el Consejo de Seguridad. Sí, sabemos en qué circunstancias. Y finalmente, que yo ya me tengo que ir porque voy a cerrar el debate solamente con una cosa. Mire, ¿le parece antigua que exista la protección de la mujer a través de la ley de violencia No, ¿verdad? Pues a mí me parece antiguo que no se sepa amparar y proteger a nuestras jóvenes ni a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y termino solamente con una circunstancia. Mire, ni de Podemos, ni de PSOE, ni de PDCAT, ni de Compromís, he recibido una sola propuesta efectiva. Ojalá que la pudieran poner encima de la mesa. No la tienen porque no existe. Distinta a la prisión permanente revisable prevista para casos de extraordinaria crueldad, extraordinaria gravedad cometida sobre las víctimas más vulnerables de nuestra sociedad. Tengo que dejar ahí el debate, pero... No, 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 ponerle punto final, de verdad, si no, no vamos a acabar. Con la concentración. Solamente quiero decir una cosa. Este interesante debate que habéis tenido, he contabilizado 5.000 personas más que suman ya 2.515.000 firmando la iniciativa del 5.000. Oye, y hay gente que no hemos hablado todavía. Es un dato, ¿eh? Y aprovechamos para decir que el próximo día convocáis una concentración en Huelva, ¿eh? A la 1, perdón, a las 12. A las 12 de la mañana convocamos el domingo, día 18, convocamos en Huelva. Es la única convocatoria formal que hace nuestra plataforma. Hay decenas de miles de iniciativas. Es una plataforma hecha desde la serenidad para la protección de nuestros hijos. Desde aquí quiero invitar a todos los ciudadanos que lo consideren de bien de este país, que quieran proteger a sus hijos, que por favor que asistan a esta manifestación, a esta concentración, que no es de cadena perpetua, es de derechos de nuestros hijos. Y en segundo lugar, en la Plaza de las Monjas. Y en segundo lugar, por favor, que no es un debate de televisión. Que la vida de Gabriel, que la vida de Diana, que la vida de Ruth, no son reality shows. Que por favor, testimonien a todos los televidentes que nos están viendo, a través de change.org, su apoyo. Llevamos más de 3 millones de apoyos. Cuatro familias en tan solo dos meses. Si necesitamos 10 millones, vamos a llevar 10 millones. Pero para eso necesitamos la colaboración ciudadana. Y solamente pedir a la izquierda que proponga soluciones efectivas y que permita que sea el tribunal constitucional y no los 50 jueces alineados de siempre los que determinen si una norma es o no acorde a derechos. Pues lo tengo que dejar ahí, insisto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Mañana volveremos al debate, lo vamos a seguir muy de cerca en el Congreso. Lo abordaremos también aquí, pero queremos ir a Catoira, al forzo. Sí, porque sin duda el caso de Diana Kerr, o el caso del chicle, o el caso de la mujer del chicle, es un nombre propio dentro del debate de la permanente revisable. Recuerden que ha habido una carta, recuerden que la mujer del chicle ya no está investigada, pero Carlos Portas, muy buenos días, en directo. Es cierto que él le dijo a sus padres que la mujer algo de conocimiento tenía. Cuando quieras. Sí, eso parece que se sustrae de la carta que se hacía pública en las últimas horas. Esta misma semana, la audiencia provincial de Acoruña desestimaba el recurso presentado por la familia Kerr por esa desimputación de Rosario Rodríguez por la mujer del chicle. Contra esa decisión no cabe recurso, pero sí el juez puede reabrir esa imputación, esa investigación, si aprecia elementos que puedan sostenerlo. ¿Y cuáles pueden ser esos elementos, por ejemplo? Pues esa carta de la que ya habéis hablado anteriormente con Juan Carlos Kerr, una carta dirigida del chicle a sus padres, en donde, entre otros asuntos, hacía referencia que no quería inculpar a Rosario Rodríguez, a su mujer, pero que el día de autos, el día 22 de agosto de 2016, iba con él. Falta saber si se trata esta nueva versión de una realidad, si se trata de verdad o si se trata de venganza, porque en esa misma misiva que dirigía el chicle a sus padres, hacía referencia a que Rosario tenía intención de abandonarlo, de dejarlo, y eso también podría motivar algunas de las palabras que iban en esa carta. En todo caso, lo cierto es que en las últimas semanas, después de que al inicio, Rosario sí fuese a visitarle a prisión, incluso con su hija, con la hija que tienen entre ambos, a partir de ahí, pues se ha apartado un poco más de él, una situación que también se ha comprobado en los propios padres y en los propios familiares del chicle, que parece que le han abandonado a su suerte. Pues muchísimas gracias, Carlos. Espejo Público, les decíamos, ha tenido acceso a la ficha policial y a unos documentos que muestran, bueno, pues las deudas contraídas por Ana Julia en República Dominicana. Es imposible establecer ahora mismo relación directa entre lo que van a ver, lo que están viendo, y la muerte de Gabriel, pero sí que es muy interesante. Enseguida vamos a poder conocer a la persona que ha tenido acceso a una documentación que se puede resumir en, por una parte, la reseña policial, no nos consta que haya antecedentes penales, de Ana Julia en República Dominicana, la ficha que tiene la policía de República Dominicana de esta mujer, pero sí un dato llamativo, debe una importante cantidad de dinero, no solamente importante, sino llamativamente coincidente con cantidades de dinero de las que hemos hablado en los últimos días. Y además, esa documentación tiene un cambio de domicilio, curiosamente, cambio que se produce en las fechas de la desaparición de Gabriel, durante la desaparición de Gabriel. ¿Lo hemos analizado? Véalo. La personalidad psicopática de Ana Julia la hacían moverse solo por dos motivos, el dinero y los celos. Un cóctel explosivo, esta vez la ha llevado demasiado lejos. ¡Cállate! ¡Cállate! De hecho, los investigadores barajaban hasta el mismo momento de su detención que su verdadero móvil fuese cobrar un rescate. Así lo anunciaba ella misma en la Radio Gallega. ¿Hay una recompensa? Hay una recompensa de 10.000 euros. Si hay una pista fiable que nos lleve hasta Gabriel. Ahora su pasado enterrado en República Dominicana comienza a florar. Su embajador en España nos contestaba sobre los posibles antecedentes de la presunta asesina. ¿Embajador tenía antecedentes en su país? No, no tenía antecedentes delictivo. Pero Espejo Público ha tenido acceso a esta, su ficha policial dominicana, nacida en Las Cabullas, en la región de La Vega, de profesión cocinera. Ana Julia cumplirá 45 años en apenas 11 días y lo hará entre rejas. Una mujer atrapada por las deudas y su pasado. Mire el sino este préstamo que solicitó en República por valor de 2 millones y medio de pesos, unos 40.000 euros. Vencidos tres plazos, aún hoy, Quezada acumula una deuda de 35.500 euros. Pero sin duda, el dato más escalofriante de este informe es este cambio de domicilio con fecha 2 de marzo de 2018, justo dos días después de que acabase con la vida del pequeño Gabriel. Ana Julia actualiza su domicilio y lo hace en la calle principal de Burgos, lugar que abandonó hace tres años. Enseguida vamos a hablar con la persona que ha tenido acceso a esta documentación, pero antes quiero recurrir a otro compañero. Juan Cano, los lo conocen, compañero del Diario Sur, almediense, curtido periodista de Sucesos y Tribunales. Juan, nos estamos encontrando constantemente en la vida de Ana Julia dinero. Nos estamos encontrando dinero en Burgos, denuncias por presuntas estafas en Burgos, vaciado de cuentas de personas que estaban a punto de fallecer. Llegamos aquí al caso de Gabriel. La única persona que nos consta que tuviera interés por una recompensa era ella, ¿no, Juan? Buenos días, efectivamente, Alfonso. Hay que recordar que en la primera parte, en las primeras horas de la desaparición, ella fue una de las promotoras de ofrecer esa recompensa de 10.000 euros por alguna pista fiable de Gabriel. Además, esa intervención en la radio de Galicia que habéis puesto hace unos minutos, en la cual también reitera eso. Hay que recordar que generó cierta controversia al principio porque la madre no tenía conocimiento de esa recompensa, por tanto, el ofrecimiento salía del entorno del padre y al final la familia acabó aclarando mediante un comunicado que sí, que se ofrecieron esos 10.000 euros. Pero es que hay otro dato también que yo creo que es muy llamativo en esto, que es que al final, cuando quedaban poquitos días para que se supiera el desenlace del caso, nos llegó información, yo creo que a todos los periodistas que nos estábamos dedicando a esto, de que se pretendía aumentar la cantidad y que ella le había ofrecido al padre, le había planteado el padre, la posibilidad de aumentar la cantidad de esa recompensa hasta llegar a los 30.000 euros. Que, como bien decía, a mí me parece una revelación sorprendente la que se hace esta mañana en el programa, coincide con la cifra que ella podía deber en República Dominicana. Es verdad que nos llamó mucho la atención dentro de los bulos que ha habido en este caso, eso de la recompensa circuló muy rápido y no entendíamos de dónde salía porque, bueno, Patricia nos lo medio desmintió, pero el caso es que había salido del entorno del padre, la propia Ana Julia se encargó de decirlo y escuché lo que le contaba a una radio gallega. Yo le agradezco muchísimo a la gente que llama para dar una información. Hay una recompensa de 10.000 euros y si alguien nos dé una pista fiable que encontremos a Gabriel. ¿Hay una recompensa? Hay una recompensa de 10.000 euros si hay una pista fiable que nos lleve hasta Gabriel. Oye, ¿y la gente llama? Hemos recibido muchísimas llamadas de gente que se aprovecha del dolor de los demás cuando estamos así de llamar y decir pues mira, lo tengo aquí dame el dinero dame 100 euros o sea, gente muy mala gente muy mala pero bueno. Bueno, parece que está claro que el dinero sí es una constante. Claro, hay una diferencia entre establecer el dinero como móvil y no lo parece no parece que el móvil sea económico en el asesinato de Gabriel pero tal vez Ana Julia vio en el transcurso de la desaparición la posibilidad de obtener algún beneficio económico ya sé que suena a barbaridad pero es que en este caso todo lo parece. Víctor Márquez muy buenos días. Señor Márquez usted es investigador y usted es el que ha conseguido esta documentación ¿es correcto? Bueno, yo soy criminólogo colegiado del Colegio de Criminólogos de Asturias y efectivamente pues estoy llevando una investigación pues sobre todo no para aportar y colaborar nunca para encorpercerme y perjudicar en este tipo de investigación. Como criminólogo y persona que ha dado con esta documentación tan llamativa sí que quiero trasladarle un par de dudas que nos llaman la atención. En esta documentación aparece un cambio de domicilio. Lo que llama la atención del cambio de domicilio es que se produce el día 2 de marzo a él lo están viendo en plena búsqueda de Gabriel. ¿A qué responder? Correcto. ¿A qué responder? Eso tanto a Juan que está ahí presente como a mí nos ha llevado a una interrogante. Fijaros que son pocos días después de la desaparición del chico. Por tanto creo que es un dato muy significativo y sobre todo sobre todo porque creemos todavía no se puede identificar bien que se debe a un domicilio todavía en Burgos. Por tanto aún más curioso todavía. Esos datos pueden aportar o aportar un poco mi teoría la teoría del móvil económico porque claro tengas en cuenta que el asesinar por un beneficio económico es una de las áreas menos estudiadas. con esto lo que se pretende identificar son los patrones de conducta y rasgos de personalidad recurrente de asesinos que coincidan con la confesa autora. Entonces creo que es muy importante el establecer un correcto perfil criminal. sobre todo para el interrogatorio y el crecimiento de los hechos. Es lo que usted opina de decirle que no es la tesis principal en la investigación. Cosa distinta sería que ella pensara pero eso solo lo sabe ella que durante la desaparición pudiera obtener algo. Háblenos de sus antecedentes. ¿Se encuentra usted en esta documentación algún antecedente complicado en la vida de esta mujer en República Dominicana? Claro, mire en principio no tiene lo que me aseguro no tienen antecedentes policiales. Eso me llevó a esa investigación porque hay un estudio de un profesor de criminología que David Wilson que estudió a los asesinos a sueldo. Hay una tipología de asesino a sueldo que se categoriza en la mater. La mater pues es una persona que por digamos necesidad económica es imperiosa pues se ve un poco involucrada en este tipo ¿vale? de crímenes y por supuesto son personas que no tienen antecedentes policiales que no utilizan armas para para cometer los hechos y bueno hay una serie de factores y circunstancias que se asemejan mucho a priori digo a priori porque claro tenga en cuenta que me estoy gastando la información la mayoría pública nada como los investigadores de este caso que tienen una información fiel incluso para ellos este caso sigue siendo una incógnita ¿vale? pero de momento de momento con la información que mantengo yo sigo barajando un móvil económico pues Víctor Márquez muchísimas gracias ese móvil económico se barajó en su momento Juan pero luego perdió peso ¿verdad? porque finalmente bueno se ha hablado de celos patológicos ¿qué móvil cobraría ahora mayor fuerza por parte de los investigadores? la hipótesis de la investigación que se planteó en algún momento determinado esta posibilidad el móvil económico yo creo que ahora mismo va por otro camino y se centra más en esa parte en la mala relación que según el entorno familiar de Gabriel existía entre Ana Julia y el niño el niño no quería estar con ella y ella también parece ser que dentro de los planes sus planes de futuro pues es una palabra bastante hiriente pero parece que el niño le estorbaba entonces esa en principio parece para los investigadores la principal hipótesis lo que sí es cierto es que los hallazgos que ha encontrado Víctor y que está desvelando espejo público sí me parecen llamativos y creo que para mí más incluso que el hecho de la deuda porque el hecho de la deuda puede acabar siendo incluso hasta una coincidencia en la cifra si bien es una coincidencia llamativa lo que más me llama a mí la atención es ese cambio de domicilio porque ese cambio de domicilio la lleva a su pasado la lleva a Burgos y la lleva a un pasado turbio que por lo que hemos ido conociendo en los últimos días está lleno de bueno de personas que han ido pasando por su vida y que dicen que al final lo que intentó siempre fue aprovecharse de ella entonces ese cambio de domicilio a mí me parece quizás hasta más inquietante incluso que la cifra pues Juan muchísimas gracias estás Alfonso con lo que llamamos denominamos un perfilador tanto se habla verdad ahora de los perfiladores en el trabajo policial o contra la delincuencia la persona que me acompaña es Juan Francisco Alcaraz muchas gracias por estar con nosotros Juan Francisco él es presidente de la sociedad española de investigación de perfiles criminológicos y una vez resuelta la detención de Ana Julia le hemos pedido que nos ayude a entender qué hace un perfilador sobre todo en momentos distintos del caso porque Juan Francisco lo que hemos aprendido en estas últimas apenas dos semanas es que hay dos etapas distintas en la investigación una cuando hay una persona desconocida a la que se busca y otra cuando ya tienes una identidad de un detenido me gustaría que empezáramos hablando del perfil cuando nadie sabía que Ana Julia estaba relacionada con el caso cómo se pone un perfilador a trabajar en el caso bueno en principio lo primero que hay que matizar es que estábamos ante un perfil criminológico con base retrospectiva me explico el perfil criminológico va enfocado a intentar comprender una personalidad que está haciendo unos hechos y que en este momento no se sabe no tiene autor físicamente esto conlleva que cuanto más y es duro decirlo pero es así cuanto más se produzcan hechos que vayan vinculados se va a llegar a ese fin en cambio cuando se hace un perfil retrospectivo los datos van a venir aportados por sucesos entonces el día 28 creo recordar el 27 se produce la desaparición desaparece un niño de 8 años un niño de 8 años ¿qué es lo primero que os dice eso? automáticamente en la sociedad que represento se activa el protocolo de activar un perfil retrospectivo y entonces lo que vas haciendo es intentar mantener una serie de aspectos que vienen informados sobre todo por los periodistas puesto que en principio no hay una investigación 100% oficial es un inicio y se van haciendo se van interpretando unas variables siempre con un con un método que es la gran diferencia de lo que luego aparecen en ciertos medios que son los charlatanes eso es importante vamos entonces con lo primero Eduardo vamos avanzando que si no no avanzamos niño de 8 años esto ¿qué es lo que nos dice? en principio las circunstancias son la desaparición de un niño de 8 años en un entorno social muy reducido muy concreto muy rural esto es vamos a ver geográficamente hay dos tipos de cómo actúan los depredadores a los que se refería el padre de Diana si es una víctima al azar o una víctima que ya está observada si es al azar tipo Jeremy pobre de el pobre niño de Canarias pues te lo puedes encontrar en un momento dado en una batida de esta persona pero es que esto no cuadraba ¿por qué no cuadraba? porque este niño conoce perfectamente la idiosincrasia de los caminos se mueve perfectamente tiene familiares allí entonces esto te lleva directamente a un círculo muy muy interno de la familia no solamente interno sino que si es un lugar apartado geográficamente es conocedor del sitio y si para colmo el niño está en un lugar de residencia no habitual el presunto autor conoce la vida del menor claro evidentemente conoce no solo la vida del menor sino los movimientos del menor o de la persona que hubiera sido en este caso un menor con ello tienes que ceñirte a varias cosas y es hacer los análisis de las cinco áreas que se trabajan en principio un análisis de la escena del crimen pero sobre todo en este caso empezaríamos por el perfil geográfico despoblación del lugar planificación de hechos mirar tal y como se mandó en su momento en el cual no habían salido los datos que ahora ya se barajan aquí estáis hablando o se está hablando de una planificación es una planificación pobre no es un no es un delito planificado 100% bueno es lo que decía antes Bárbara Arroyo el plan puede ser malo o bueno pero plan hay el plan hay hasta cierto punto esta nosotros lo que considerábamos y menos mal que está escrito es que hay una planificación media sobre todo enfocada a a un estallido mental en un momento concreto ella sí que tiene la idea de producir un daño a ese menor entiendo con anterioridad totalmente eso es eso es indescartable pero ella lo que no ha encontrado aún es el momento óptimo y el momento óptimo es ella entra en una posibilidad que es cuando el niño que estaba con ella y con la abuela sale a jugar a casa de sus primos no no continúa continúa sí sí ella interpreta ese momento como óptimo es que ya le estás poniendo nombre y entonces ya tenemos que superar esto porque esto era la perfilación del secuestrador desconocido vamos a hacer una cosa aprovechando que está con nosotros Juan Francisco vamos a escuchar la segunda parte esto era cuando nadie sabía que era Ana y de repente se la detiene me gustaría escuchar contigo a la propia sospechosa muy importante de cómo en un momento dado comete un error importante véanlo sí cómo es Gabriel cómo es este niño de ocho años guapísimo guapísimo muy obediente le dice una cosa obedece muy humilde muy bueno con todos da lo que tiene muy bueno en el colegio en sus estudios es un niño excelente delgadito muy guapo de cara muy cariñoso te da besos te quiero Ana papá te quiero mucho es muy cariñoso es un niño estupendo si es que no se merece lo que le está pasando Gabriel se marchaba con sus amigos y venía Ana dame una manzana Ana dame un actinel Ana dame un cachito de pan que vengo a beber agua y si le decíamos ven dentro de media hora venía le preguntaba la hora a Rosita la abuela de los nietos donde él va es que Ana me ha dicho que tal que tengo que ir es que la abuela me ha dicho que dentro de una hora tenemos que irme a tal sitio y tengo que irme o sea que era un niño muy responsable es un niño muy responsable ella misma se corrige hace cuatro días que ha desaparecido y dice era un niño muy responsable y de repente dice es es un niño muy responsable esto es un en las conductas en este caso evidentemente a falta de los análisis en este caso de los psicológicos que le van a hacer a esta a esta criminal claramente tiene una personalidad psicopática además de libro dentro de este tipo de personalidades ellos no empatizan como no empatizan sus remordimientos están mal interpretados ella lo que hace es excusas morales ante la sociedad no es que él ella realmente crea lo que está diciendo Ana dame una manzana Ana 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 eso es una digamos una despersonalización una una quitar carga de su pobre moralidad ¿por qué? porque si te das cuenta conforme tú dices la espiral de delincuencia en esta persona ha ido subiendo y además sistemáticamente psicópata no son los asesinos en serie psicópata no son los violadores en serie psicópata es el que comete en principio pequeños delitos que le van haciendo llegar a esta espiral ella lo que pasa es que cuando produce la muerte del menor rompe lo que se llama el freno moral va a ser una frontera que nunca había pasado una frontera importante nos han dicho todo el tiempo desde la investigación que Ana Julia era un personaje complicado difícil al que había que enfrentarse con todo planificado Juan Francisco Alcaraz nos ha ayudado a entender cómo se perfilan y cómo se preparan estos interrogatorios tan difíciles Susana pues interesantes reflexiones las de este perfilador no chaval se retrasa la declaración de Ana Julia prevista para las 12 del mediodía ese es el titular Susana la declaración estaba prevista a las 12 de la mañana son las 12 y 27 y se retrasa la declaración de Ana Julia ante el juez desconozco los motivos hace un instante hablaba con un portavoz del Tribunal Superior de Justicia que anuncia que nos avisará justo cuando comience esa declaración puede ser que el juicio anterior del abogado no haya terminado y por tanto no haya podido comenzar esto pero desconozco la razón oficial por la que se retrasa la declaración esa es la última hora a las 12 estaba previsto ya son casi las 12 y media y no ha comenzado pues me quedo con ese titular se retrasa esa declaración ante sede judicial de Ana Julia ayer escuchábamos a la madre de Gabriel hacer referencia a un cuento decía mi hijo ha ganado la bruja mala desaparecido era un precioso texto de una mujer que no les conocía de nada se lo hizo llegar a la madre por internet recuperamos ese momento mamá estoy bien pese a que estés muy triste sé que tu primer pensamiento es que no lo merecía y es cierto no lo merecía tienes toda la razón pero no quiero que pienses que somos los perdedores de esta historia porque he vencido mamá aunque el precio para vosotros haya sido muy alto he vencido y estoy feliz en un lugar donde nunca jamás nadie podrá hacerme daño he vencido mamá porque nunca la bruja del cuento pensó que un pez tan pequeñito fuera a plantarle cara he rescatado a papá de las fauces de la bruja he podido romper ese hechizo que nunca nadie pudo romper porque soy mágico mamá hay una princesa en este reino se llama Marta y es muy bonita mamá tiene un hermoso castillo desde el que podemos ver el mar me cuida mucho porque dice que me comprende muy bien mamá descansa hemos ganado y lo he conseguido yo solo siendo un pescadito tan pequeño sois libres papá y tú porque ya no hay personas malas tan cerca de vosotros nos volveremos a ver y te enseñaré todos los pececitos que dibujo en la orilla del mar mamá hemos ganado mamá hoy he vencido a la oscuridad María del Mar Cano es la autora de esta carta de este cuento buenos días María del Mar buenos días ¿cómo se te ocurre a ti escribir esta carta? esta carta la veo yo escrita por un muchacho de aquí de Sevilla también y después mi intención fue cambiar las palabras del final del texto y de vencer a la bruja ¿cómo te quedaste cuando Patricia la madre de Gabriel cita ese cuento que visto lo visto le llegó muy adentro? pues me quedé en una nube porque no me quiero poner en la piel de ella tengo una niña con tres añitos y me daba mucha pena mucha pena mucha pena este niño no merecía terminar como terminó me cuentan que llevas días llorando sin parar sí no me quiero poner en el pellejo de esa madre porque es que yo me muero le pasa a mi hija y es que yo me muero le pasa a María del Mar Fran seguro que te ha pasado a ti en las últimas horas nos ha pasado a todos yo casi no he podido ni leer ese cuento cuando me lo han hecho llegar los compañeros yo creo que yo creo que hay que tener hijos para saber lo que o imaginarte porque en otro pues imaginar lo que tiene que estar pasando el niño pobre le han arrancado la vida pero a los padres y a los que lo querían lo han destrozado yo creo que es antinatural perder a un hijo entonces yo creo que no hay justicia terrenal capaz de hacer justicia o una cosa así la verdad que estamos todos y es que está a la orden del día ¿a ti te sorprende la reacción de la madre de tantísima entereza? sí a mí me sorprende y me preocupa yo creo que cuando todos los medios de comunicación desaparezcan se va a sentir muy sola le va a venir esa soledad le va a venir esa angustia le va a venir ese vacío que le deja a su hijo y cuando se quede allí sola en su casa me da mucho miedo ese momento y no quiero ni pensar porque ahora mismo yo creo que no es consciente es lo que nos pasa a todos en un duelo mientras estás en el velatorio mientras estás en el funeral rodeado de amigos de seres queridos estás casi en una nube no eres muy consciente mi pececito gracias a todos pero en este caso además todo multiplicadísimo la oscuridad le va a llegar y le va a llegar de una manera impecable implacable la va a arrollar ahora mismo yo creo que no es consciente todavía de que ha perdido a su hijo es de la barbaridad yo creo que asumir eso es de humanos no querer asumir con la oscuridad llegará también la rabia y los reproches seguramente y además es humano que sea así seguro seguro segurísimo y ahora mismo yo en cambio tengo pena y rabia mucha rabia mucha rabia mucha rabia y mucho miedo mucho miedo con estas cosas es que estar a vuelta a la esquina nos puede pasar a cualquiera a cualquiera que tengamos hijos y si encima la persona es de tu entorno porque yo no no consigo eso siempre piensas en el hombre del coco siempre piensas en alguien externo ajeno a la familia pero que sea alguien del núcleo familiar estamos acostumbrados a que los que estemos cerca nos traicionen en los negocios en las amistades pero una cosa así como superas ese padre que ha estado durmiendo con esa malnacida esa que han estado en su casa su abuela como superas eso como yo desde aquí mis mejores deseos de fuerza le pido a Dios que les dé consuelo porque yo creo que esto esto para ellos todavía no ha empezado María del Mar muchísimas gracias gracias por tu sensibilidad y sobre todo porque creo que tus palabras han sido muy reconfortantes en un momento tan difícil para Patricia y Ángel muchas gracias enseguida nos vamos a ocupar Alfonso de un joven que fue testigo clave el episodio más incomprensible más inesperado del caso Gabriel fue el horrible viaje que realizó Ana Julia el pasado domingo con el cuerpo del crío en el maletero insistimos en que ni ella misma sabía a dónde se dirigía lo bueno es que estaba estrechamente vigilado el señor Hernández ha encontrado un testimonio muy 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 llamativo ha encontrado a una persona con la que se detuvo Ana Julia en ese trayecto incluso llegaron a hablar lo que se dijeron y lo que sabemos de esta persona y el testimonio de este testigo crucial nos lo trae Desider enseguida de esta persona de esta persona